Bienvenidos a Recientas Faciles con Desiree Como veréis, mi hija no me deja tranquila Entonces vamos a cocinar en familia Bueno, hoy vamos a preparar una caballa con tomate Y para ello vamos a necesitar los siguientes ingredientes Dos caballas, una ya está disipada y limpia La otra os voy a aprender como se hace para disiparla y limpiarla Un culín de vino blanco Pimiento rojo y pimiento verde ya cortado a trozos Que será aproximadamente medio pimiento verde y medio pimiento rojo pequeño Una cebolla, un concentrado de caldo de pescado Medio calabacín, tomillo, perejil y purpurri de pimientas Ajo, diente de ajo, tomate frito, sal y aceite de oliva Vamos a comenzar Lo he dejado ahí entretenido, parece ser que se está entreteniendo con la jarra Y vamos a empezar a destripar el pescado Bueno, para ello limpiamos un poco el pescado Cortamos por debajo del ala Más o menos por aquí Partimos Hasta aquí Y vemos que la tripa ya sale sola Así que cogemos Lo sacamos Lo ponemos en un plato Lo sacamos Limpiamos Ya está, ya está limpia y disipada Ya vamos a empezar a cocinarla Vamos a empezar a cortar la caballa a trozos Para ello le quitamos la cabeza La dejaremos para dar sabor al caldo Esta ración es más o menos para dos personas Así que Si sois dos personas Necesitáis dos caballos pequeños Y si sois cuatro Pues Tres caballos Grandes O cuatro pequeñas Y así sucesivamente Vamos a cortar la cabeza En familia Saluda a la cámara bebé Saluda Mira, gordita Nada, no hace caso Se ignora Bueno Se me ha olvidado deciros que hay que añadirle Un poco de Harina Para Para Que se haga la salsa Un poco más espesa Lo añadimos así Ya está Y ahora empezamos a sofreírlas Bueno Pues empezamos a calentar El fuego Ponemos la sartén o el recipiente que queréis usar Echamos aceite de oliva Y empezamos a sofreír Se acaba ya No lo vamos a sofreír mucho Porque luego se la añadiremos a la salsa Nada más Se coja solamente un poco de dorado Nada más Que si duele un poco La retiraremos Esa que se escucha por ahí Es mi hija Que parece ser que la he dejado en su trona Y está jugando con un palo Toma Tu palo La frita Que aún sigue cruda Lo veis Tiene una por dentro Pero La queremos así Porque luego se la añadiremos A nuestra salsa Bueno Pues cuando ya esté dorada Lo deslizamos Añadimos Aceite Y Lo ponemos Listo Echamos Echamos los dientes de ajo Bueno Los dientes de ajo Los sofreímos Y Añadimos Pimito con la cebolla Pimito con la cebolla Vamos a bajar un poco el fuego Y Y también incorporamos Y también incorporamos el calabacín Añadimos bien las verduras Le añadiremos sal Al gusto Al gusto Si luego probamos Si estaba salado Pues la añadimos a sal O sea Soso Si me he equivocado Un poco de pimienta Un poco de perejil Un poco de tomillo Le añadiremos un poquito más de aceite Para que no se seque Y se agarre Así Y añadimos un poco Eso Ahora Vamos a bajar Un poco el fuego Y las dejamos pochar Las verduras Ya estén Más o menos Cochadas O sofitas Le vamos a añadir Las dos cabezas Para dar sabor Luego se las retiraremos Vamos a añadir También El culín De vino blanco Y dejamos que reduzca Cuando las cabezas De pescado Ya Hagan hecho su función De la sabor Las retiramos Vemos que se está un poco agarrando ¿No? Pues bajamos un poco el fuego Y ya está Le vamos a añadir Un poco de tomatecito Bueno Un poco Bastante Aquí Aquí Le vamos a añadir También A nuestra salsa La pastilla De concentrado De caldo De pescado Lo mezclamos Bien Y añadiremos Un poco de agua Más bien Mejor que se caliente Para que así No quita el sabor Así Vamos a añadir Nuestras caballas Vamos a añadir A medio alto Y ya Tapamos Y lo dejamos Así Unos Cinco minutos Ya han pasado Cinco minutos Y la caballa Ya está hecha Como podéis apreciar El color de la caballa Ya está hecha Ya está hecha Y nuestra salsa También Así que ya Apagamos el fuego Y vamos a emplatar Bueno Pues aquí tenemos Nuestro plato Caballa con tomate Espero que os haya gustado Mi receta Si es así Dale a me gusta Y Acordaros Suscribiros a mi canal Recetas fáciles Donde iré Así me seguiré En mis Recetas Espero que os haya gustado Adiós Despídete Gracias